¡Ey yo! 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 ¿Qué pasa mi gente? Es esa música en la casa, perro, te lo dice aquí, de vuelta en el canal, hermano, con otro video de reacciones. Yeah, hermano, vamos a darle su corte hoy día, sin dejar pasar, hermano. Hermanito, igual gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. ¡Dale su corte, maldita sea! No, hermano, le han apoyado a caleta el canal igual, a pesar de que todavía no somos tantos, pero podemos ser más. Así que nada, hermano, agradecer todos los comentarios, todos los likes, hermano, todos los cabros que comparten los videos. Sigan dándole su corte, todavía espero que me hagan viral, maldita sea. Así que nada, hermano, vamos a darle su corte hoy día con un temita que nos mandaron. Y eso, ya, vamos a ver qué pasa. Déjenme checar esta pantallita, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, maldita sea. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí no va. Ya, hermano, vamos a darle su corte hoy día, su sendo corte. El temita se llama, nos zumbamos pa' tu casa, hermano. Y dice, la sesenta. Feat, John Millions. Es el bro de John Millions, hermano, directamente desde Ballenar City en la casa, perro. Así que vamos a ver quién nos trae este brother. Vamos a darle su corte ahí, ya estamos viendo el letrero de advertencia. Así que nada, hermano, vamos a ver qué pasa. Te lo dice César Music en la casa, perro. Suscríbanse al canal, hermano. Denle su corte ahí, activen la puta campanita ahí. Y nada, hermano, para que seamos más, más y más, síganme en Instagram. César Music con X al final, hermano. Así que eso, vamos a ver de qué se trata este tema, perro. Vamos a darle su corte ahí desde Ballenar City en la casa. La sesenta. ¿Quién será la sesenta, bueno? Vamos a ver qué pasa. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! Los joos mamamos a tu caja para ver qué raza es y paja, lo moramos a tu caja y lo metimos para tu caja y lo metimos para tu caja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No entendí nada, maldita Sam. Los joos mamamos a tu caja para ver qué raza es y paja, lo moramos a tu caja. Oh, hermano, de verdad, no entiendo, güey. ¿Y si pasa, lo amarramos a tu casa? Una wea así, dice. ¡No, corte maleante! ¡Qué suyo, este loco, hermano! ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah, hermano! No podréis estar cantando ahí a la cámara, güey, mientras están todos los güeyes atras saltando a la gente, pues, güey. ¡Qué güeyato, cabrón, hermano! Y bien adelante, güey. ¿Qué le está pasando? Todo chereando en una nave roja, tu puta se me sonroja, la yo que ya quedo coja, la pito, la cola, la se roja, fumando un blon de rosa y usted, oja, si me pego ya se moja. ¡Ay, tiene buen ritmo, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, hermano, no pudiera cojotear una casa, o hermano, y estar cantando en la cámara, güey. Lo que lo empaque, madre, pana, pana, pa' que te relaje, fue un trama mejor que traje. Tu puta se pone traje, le pone jamás que deja cuando le meto con coraje. Son cobardes como el perro coraje. Llegamos sin equipaje y lo vamos con los bolsos, pillamos cabaña entera con todo y peaje. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no vengan con esas, los míos no son deseos. Andamos pejados, hasta aquí les la veo. Deja que la andas pateando y que no les creo. Dúgate en la disco que está puesta pa'l meneo. Vamos con las 60 y los mandríleos y certeros. Bajo parra, no sabes lo que es el goceo. Dicen que llorean los míos y somos reros. En el punto instalado, en la cuento no par de cero. Yo quiero que me aclaren una weá. Bueno, tengo una duda, pero hace cualquier rato, weón. No sé si será... A ver, no sé, weón. Estas son preguntas culiadas de viejos culiadas, weón. Son preguntas de viejos culiados. Típico viejo culiado que pregunta, weón, hermano. Necesito que me aclaren una weá al tiro. Al toque, así, a los choros, a los viejos, sí, hermano. ¿Qué? No sé, weón. ¿Por qué a los weones ahora les gusta andar, hermano, en la calle, weón? Tapado con esas cagadas, hermano, weón. Bueno, esa pasa piola, hermano. Porque te tapa el puro zico. Pero, hermano, hay unos weones que se le ven los puros ojos, weón. Y hace el pedazo que haré gallo de repente en el día, weón. ¿Cuál es el gusto? ¿Cuál es la manía culiada de andar todo tapado, hermano, weón? Que alguien me conteste esa fucking mierda. Que alguien me la conteste, por favor. Y se lo voy a agradecer. Maldita sea. Se lo voy a agradecer. Porque no entiendo ese puto gusto, weón. Por andar todo tapado en la puta calle, weón. Así que aclárenmela. Gracias. Conmigo, las malas malayas, microgayas, yo las viro. Y varios centavos en el tiro. Al medio corte, hermano. Y aquí mismo plata, cochino. Mande con esa lojiquejón amarillo. Ni por un millón de giles. Veo pa' acá en el brillo. No sabes lo que va a hacerle el enemigo, lo que aquí yo. Te hacimos la cara. Para que reparan daños. Y son perras claras. Declara que son fichas en la para. Dale con mi hermanito que son de pana. El año tú has descubierto y bacala. Mira, mira. Ahí está, hermano. Ahí está. Esa es la weá, mira. Esa es la weá. Yo no sé cuál es el gusto, hermano, weón. Porque maleante no se ven. Maleante no se ven, hermano. No, no se ven maleante, weón. Yo no sé si se quieren parecer al weón este que aparecía en Mortal Kombat, hermano. No sé, weón. Sub-Zero parece que se llama el weón. Pero no sé, hermano. ¿Cuál será el gusto de los weón andar todo tapado en el día, weón? De repente es el meo pedazo de cargallo, weón. Y los weón andar tapado así, maldita sea. Aclárenmelo, por favor. ¿Cuál es el gusto? Porque esa weá moda no es. Hola, ¿no está aquí? Creo que es la casa de uno de los cabros. Hola. Ja, ja, ja. Los logramos a las dos, si se pasan. Te escapa camino por la zona. Quiere que se lo caletea la calletona con la buenraza. Dios mío. Dios mío. Esa, hermano. Dale tu corte. Dale todo tu color, guayu. Esa. Nos zumbamos pa' tu casa, hermano Las sesenta feas de un millón Bueno, hermanito Dale todo tu color ahí, perro loco Esa es, maldita sea A ver, ahí está el productor, a ver, quiero ver Pipetado Producción Pipetado Dirección by Phantom Entertainment Eurofilms Bueno, hermano Le dieron su corte ahí El telito estaba bueno Puta que me cagué la risa, maldita sea Y necesito que me aclaren la pregunta, por favor Dele su corte ahí, los picados chorros de ahora Así que eso, hermano Nos vamos Zumbamos pa' tu casa Nos zumbamos pa' tu casa La media nota, hermano De verdad, son terrible danza Ya, hermano Nos dejamos la cagada y nos vamos, hermano Nos vamos Esto fue Cesar Music en la fucking casa, hermano Se despide, hermano Cesar Music te lo dijo Así que dale todo tu corte nuevo, hermano No olviden suscribirse al canal Denle en color ahí, hermano Compartan los videos Sigan reaccionando a los temas, hermano A ver si les gustan Déjenlo en los comentarios si les gustan los temas, hermano Y nada, por hermano Cesar Music se despide, hermano De la casa De la fucking casa Y será hasta la próxima, por hermano Vamos a ver qué pasa la próxima vez Y síganme en Instagram, por hermano Síganme en Instagram Cesar Music con X al final, hermano Ya Nos fuimos Chao, perro Ya